Bienvenido a la necrópolis de Giza en resumen. La meseta de Giza está ubicada en la orilla oeste del Nilo y era considerada por los antiguos griegos un dominio de los muertos. Los complejos de pirámides allí erigidos se construyeron a lo largo de tres generaciones durante los reinados de Jufu, Jafre y Menkaura. Giza, célebre hoy por sus tres pirámides, forma parte de una agrupación mayor de complejos funerarios. Los gobernantes de este periodo eligieron este lugar para ser enterrados. El epicentro de toda esta región es la ciudad de Memphis, elegida capital de Egipto en los albores del Imperio Antiguo. La distribución de los monumentos de Giza, en especial la de sus pirámides, sigue una alineación práctica y estricta. Primero se tuvieron en cuenta los puntos cardinales y después la formación geológica de la meseta. Giza. 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 Giza.